La escuela de pedagogía de la Universidad Panamericana es de las pocas escuelas de pedagogía que tienen una certificación nacional con el CEPE, que es el Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación, y a nivel internacional con la Society of Human Research Management. Es la escuela de pedagogía privada más grande del país y contamos con 44 generaciones de egresados. La escuela de pedagogía tiene diferentes convenios con universidades internacionales. Recientemente editamos un libro con la Universidad de Columbia acerca de filosofía de la educación y tenemos un proyecto de investigación con el Instituto Scalae en Barcelona. Tenemos alumnos trabajando en centros de innovación educativa y en empresas como Google is Engaged Learning. Si estás interesado en la educación, en formar personas, la opción es la escuela de pedagogía de la Universidad Panamericana.